500 balazos Armas automáticas Pechenas portadas Y vuelvo a pintar penas Nosotros con caminas y amores Y las camiones por igual Al fin y tarde Expansiva las panas Dos o tres basuras Y las aranadas Obre las oloraderas Pensaban que caballan Vestidos de negro Encapuchados Muy bien entrenados Muy bien entrenados Muy buen soldado La marcha les vale Y ellas cuales한테 les falla ¡Muy bien entrenados! Ya están bien curtidos, no se sienten contidos La cabeza, la cabeza se sienten en el mar Ya no sé el gobierno, no quiero palos Si escuchan disparos, no quiero volar No quiero espalos, no quiero soltar la vida ventana Rugen motores, que llaman los cobardos La ciudad pegado, que viene bastando El negocio resuelto, cuando satisfecho, cuando el tiempo se va El negocio resuelto, cuando satisfecho, cuando satisfecho